Varios vecinos del Llano de las Damas se han puesto en contacto con Faro TV para denunciar la situación de sus calles, concretamente en Pérez Serrano, con nueve coches abandonados desde hace tiempo. Según relatan los propios vecinos, estos vehículos llevan más de un año por la zona y aunque se han efectuado varias llamadas a la fuerza de seguridad, no se han retirado. Los agentes explican a los vecinos que los coches se encuentran matriculados correctamente, por lo que no pueden hacer nada al respecto. Aunque los vecinos reclaman que si un coche lleva más de tres meses abandonado, se tendría que dar una solución. Esto ha provocado también la llegada de vandalismo a la barriada, ya que los coches no se encuentran en buen estado, ni para estar en la vía pública. La mayoría de los turismos se encuentran con las ruedas pinchadas y con las llantas rozando el suelo. Además, con la luna trasera rota y con los espejos retrovisores deteriorados. Objetivos de múltiples patadas de viandantes que pasan por la zona y quieren hacerse notar. Del tiempo que llevan en el mismo lugar estacionados, los vehículos también tienen muy deterioradas las carrocerías. Por la zona viven muchas personas mayores y esto provoca que no puedan estacionar sus coches cerca de sus portales y tienen que estar buscando aparcamiento durante muchos minutos, e incluso andar una larga distancia porque han tenido que aparcar lejos de sus domicilios. El problema se acentúa mucho más cuando los colegios están funcionando, ya que a primera hora de la mañana y a la de la salida, los vehículos se amontonan en el lugar, provocando el caos entre todos los vecinos que residen en la zona. Los vecinos piden una solución, que los desplacen a otro lado si fuera necesario, pero que se haga caso a sus peticiones que llevan más de un año haciendo.